Hoy está con nosotros César Gildebrandt, escritor y periodista de reconocida y muy meritoria trayectoria y a quien no es necesario presentar formalmente, porque todo el mundo lo conoce, de modo que sencillamente le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Y quiero iniciar esta conversación recordando lo siguiente. Hace años, alrededor de 20, cuando yo estuve en Cable Mágico Cultural, en el Canal 14, recuerdo que un día anuncié en un programa que próximamente me iba a ocupar de la patrona de la televisión. Entonces recuerdo que la gente pensó inmediatamente que la televisión que todos conocemos, que es esa transmisión a distancia de imágenes mediante Onda Gershán, era la televisión a la que yo me estaba refiriendo. Entonces dijeron, bueno, fíjate, tiene una patrona, así pues como la ciudad también tiene otra patrona, en fin, va a ser interesante. Pero luego yo les aclaré, pues más adelante, que no me refería a esa patrona, sino a otra patrona que, por supuesto, yo desconocía. Claro, yo conté esto inicialmente para demostrar que la gente estaba tan imbuida de televisión, la televisión había entrado tanto en este país que no podían pensar sino en esa televisión, en la televisión de la Cajaboba. Pero no se les imaginaban que podía haber otra televisión. Bueno, entonces sencillamente les expliqué que había que fijarse en la etimología, que era la visión a distancia. Y que yo me estaba refiriendo a algunas iluminadas, a algunas mujeres místicas, que tenían esta facultad incomún de ver cosas a distancia y como si hubieran estado en el lugar de la ocurrencia sin estarlo. O sea, podían estar a miles de kilómetros y, sin embargo, después referían exactamente lo que había pasado, pero no habían estado ahí. Entonces, habían televisado los acontecimientos. Bueno, entonces, claro, yo conté esto porque dije, ahora solamente la televisión en la que todo el mundo piensa, esa es la televisión que todos conocemos. Yo creo que la televisión aquí, tú después me dirás qué opinas, tuvo la gran facilidad de estar en la casa, cosa que no tuvo el cine nunca, porque había que ir a un local. Pero en la casa tenías la televisión ahí, inicialmente, tú recuerdas, pues estaba en el comedor la televisión. Entonces ya para comenzar interrumpió la sobremesa o la anuló, ¿no? Y luego, bueno, se mudó de lugar, estuvo en el hall, en la sala de recibo, en fin. Llegó al baño, creo. Claro. Para ser coherente. Para ser coherente. Pero esta ya presencia del televidente, de lo que Sartori llama pues el homo videns, en realidad es el homo televidens, fue cada vez más creciente. Entonces sencillamente pues se posesionó ya de esta intimidad hogareña y la desplazó completamente, ¿no? Creo que toda nueva innovación tiene una serie también de inconvenientes, no solamente son conveniencias las que trae, ¿no? Última vez que estuve acá el filósofo y el científico Mario Bunge en una conversación muy breve que tuve con él y él insistía en eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos los males que también ha traído la computadora, no solamente son bienes, pues, ¿no? Entonces recuerdo que dio una conferencia sobre eso, sobre la computación, y entonces se numeró pues los inconvenientes también de eso. Él decía, ¿no? Imagínense ustedes, para mí, viéndolo con un ojo científico, este mono desnudo que es el hombre, ¿no? Que es una cuestión pues completamente primitiva, está frente al alimento más extraordinario del siglo XX. Entonces es absolutamente ingruente que este hombre primitivo esté frente a ese momento, ¿no? Pero es así, pues, le decía yo, bueno, no hay nada que hacer, pues. Entonces, la primera cuestión que quiero poner sobre el tapete es cuáles son las consecuencias o qué repercusiones ves tú desde el advenimiento de la televisión entre nosotros, poco más o menos, si no estoy mal informado, en el año 58, me parece que ya... La comercial, el 57 fue la nacional, justamente con este canal. Claro, claro. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa propagación? A nivel educativo y cultural, con el paso del tiempo, devastadoras. Se ha empobrecido la comunicación, se ha empobrecido... La masa crítica de inteligencia en el Perú se ha reducido considerablemente por muchas causas, pero una causa, sin lugar a dudas, es la televisión y los paradigmas que vende, que produce, que recrea. Y además hay un proceso de decadencia en los últimos 15 años o 20 años de la televisión comercial. Los contenidos son cada día menos exigentes, más brutales y más tendientes a la barbarización de la especie, ¿no? O sea, si la televisión gobernara, nosotros tendríamos que estar en calzoncillos en este set y con un par de garrotes, por si acaso, si la televisión realmente pudiese ejercer la dictadura que quisiera. Yo la veo mal, yo he estado en la televisión mucho tiempo y nunca la he visto peor la televisión comercial que hoy. Nunca. Nunca más bruta, nunca más ignorante, nunca más sin horizontes, nunca más sin audacia, ¿no? Alguna. Dicen que hacen lo que le gusta a la gente, pero el círculo es vicioso, pues. Si la gente no tiene otros menúes, si la gente no tiene otras alternativas, pues, hombre, escoge. Pero sí es cierto que si la televisión está así es porque hay una democracia de tumulto, ¿no? De muchedumbre. En algunos casos, en algunos casos de oclocracia. Sí, ¿por qué no? Esa gente produce también esa televisión. La pregunta es, ¿el Perú se merece otra televisión? No puedo responder eso porque no me atrevería. No sé si tú tienes la respuesta, pero... Bueno, pero una vez, yo recuerdo, cuando estaba en Cable Más de Cultural, la televisión comenzó a admitir a los llamados cómicos ambulantes, ¿no? y una de las personas del canal estaba horrorizada frente a esa admisión, ¿no? Y yo defendía a los cómicos ambulantes porque dije, bueno, ¿y qué más quieren ellos? Se los extraen, los llaman. Ellos no han venido aquí, han tocado la puerta. Entonces, han visto la coyuntura, pero los directivos del canal, no los cómicos ambulantes porque no podrían imponer nada. Y entonces han dicho, bueno, esto es lo que necesitamos, este tipo, digamos, de contenido, entre comillas, eso es lo que necesitamos. Exacto. Entonces, el asunto... ¿Por qué? Porque es un asunto de rating, Marco Aurelio. Este programa, que es muy bueno, que es magnífico, acepté porque... Rechazo muchas invitaciones y acepté esta porque es este programa. Pero este programa, pues, en términos de rating, es poco significativo. Sí. Y eso es todo un síntoma. Eso es todo un test del Perú, ¿no? Y yo he estado en la televisión comercial y te puedo decir que el gran problema precisamente es la presión publicitaria, el rating, la dictadura del rating. En realidad, la televisión es un montón de espacios que lo que venden es la publicidad. La protagonista es la publicidad y los intervalos son los espacios. con qué los llenas con aquello que puede precisamente producir atractivo, magnetismo, estupor, sobre todo, lo último. y eso se ha ido degradando a un punto tal en que ya no es suficiente la violencia ni la muerte, sino el detalle de la muerte, una especie de pornografía de la muerte. es de qué tamaño era la herida, por dónde salió la bala, qué orificio es, cuántos fueron, etcétera, etcétera. y no sé y no sé a dónde vamos a llegar porque esto no tiene límites evidentemente y como no hay capacidad autocrítica alguna, el horizonte es infinito para esto. Claro, pero ahí viene el asunto que ya otra vez se ha debatido de la autorregulación, ¿no? Claro, yo aquí y más de una vez conversando con Fernando Vivas que defiende la autorregulación. Él me decía que era la única salida, ¿no? Entonces, yo le recordaba que cuando Herbert Macuse estuvo en Berklin, en la Universidad de Berklin, en la época de los 60, las protestas juveniles y todo lo que tú conoces, le preguntaron también eso. Oye, usted, ¿qué hacer con los medios de comunicación masiva? ¿Qué hacer? Hay que intervenirlos, pues. Yo a los tres meses comienzo a cambiar la mentalidad de California. Comienzo a que se diga y se hable, no se puede hacer nada. Entonces, esa es una medida drástica, ¿no? Bueno, acá se asustan, ¿no? Entonces, te dicen, pues, cualquier cosa, ¿no? Pero no es necesario intervenir, basta apelar al artículo constitucional que dice que los medios de comunicación deben contribuir a la educación y la cultura. Lo dice la Constitución del 93, estoy hablando de la fujimorista, la impuesta, la dictatorial, ya no te digo la del 79. Así que, la Constitución, pero la Constitución, como tú sabes, es un libro humorístico en el Perú. la pudo haber escrito Sofocleto, para matarse de risa la Constitución. Vamos a hacer acá una primera pausa y ya retornaremos. estamos dialogando de la aplicación queימio se salva y ya no hemos con César Hildegard este televidente que ahora se dice víctima o dicen que es víctima de una serie de males ocasionados por la televisión es un resultado de una televisión que adviene a mediados de la década de 1980 o un poco más adelante pero no muy adelante o sea antes de esa época no había ese tipo de televidente el televidente que surge después es un televidente que ya está de suyo alterado o ya busca ciertas cosas como por ejemplo el que probó drogas y entonces quiere seguir probando y quiere seguir experimentando y quiere seguir hundiéndose pero no es un inicio no sé si está de acuerdo entre esta primera etapa del año 50 y tantos al 80 y tantos y luego otra etapa ya deleteria sí, sí básicamente estoy de acuerdo si recordamos la televisión en blanco y negro por ejemplo hombre produce una especie melancolía dulce recordar a Pablo de Malencoite a Pepe Luz al propio Humberto Martínez Morosini digamos auroral entre comillas sí pues así en televisión blanca a eso le llamaban televisión blanca el concurso a Jerencurti pregunta por 64 mil soles ¿no? esta es su vida hombre programas donde por ejemplo Juan Gonzalo Roce hizo de guionista en esta es su vida nada menos nada menos Juan Gonzalo Roce imagínate Juan Gonzalo Roce tocándole la puerta ahora a Canal 2 lo matan lo matan por intruso sí era una televisión blanca era una televisión casta y era un público distinto sin lugar a dudas algo pasa en los 80 tú dices que es un fenómeno más o menos mundial yo también yo también lo creo coincide con la brutalización de una ola neoliberal que empieza con Reagan y con la Thatcher y que en fin empodera a una serie de círculos y de gentes que antes simplemente no no habrían tenido ninguna relevancia me refiero al nivel mediático ¿no? claro les concede una autoridad que que no tiene que ver con la meritocracia sino con la imposición del mercado la televisión norteamericana por ejemplo en esa época empieza a limpiarse de toda disidencia empieza desde luego que hay todavía gente que piensa distinto pero la gran limpieza empieza en esa época lo mismo pasa en Europa y y en el Perú igual y efectivamente hay una necesidad mundial de que la gente esté menos informada de que la gente sea menos lúcida de que la gente tenga menos capacidad crítica es una necesidad mundial el capitalismo con hipercríticos no funciona con críticos funciona a medias el capitalismo necesita anuencia necesita resignación y necesita mucha distracción el crítico de televisión Fernando Vivas dice y lo dijo aquí en este programa y lo dice en su libro sobre la historia de la televisión peruana dice la figura más importante de la televisión del Perú en los últimos 50 años es Genaro Delgado Parque cuando dijo esto yo le manifesté que esa era una afirmación estremecedora y estupefaciente si me dijo seguramente te puede estremecer y te puede dejar estupefacto pero los hechos son los hechos y el hecho es ese ahora yo digo es una persona inteligente culta y como puede haber llegado a decir eso bueno es su derecho opinar como opina pero no puedes dejar de pensar que Fernando Vivas es un funcionario muy importante del diario del comercio un escritor editorialista columnista reportero en fin casi multi oficios en el diario del comercio que es propietario del canal comercial más importante que es América Televisión entonces ahí hay también una una filtración de intereses ¿no? en su en su en su discurso un poco contaminado hay una filtración de intereses sin lugar a dudas ahora que diga que Genaro Delgado Parker fue el hombre más importante de la televisión bueno entonces habría que decir que la televisión que padecemos ahora también es producto de esta especie de si campeador de este fundador que es Genaro Delgado Parker ¿no? porque te das cuenta que es una frase contradictoria si dices que ha sido el hombre más importante de los 50 años entonces es la mitad responsable de lo que está sucediendo ahora porque claro el legado del señor Delgado Parker entre otras cosas es risas y salsas que fue el programa que hizo del humor la pacotilla que es ahora en la televisión la gran hazaña de Genaro fue que durante 20 años tuvo el programa de más alto rating con el menor costo posible que se llamaba risas y salsas pero claro este el asesinato de Chaplin estaba implícito en ese humor ¿no? el asesinato de toda ironía de toda fineza y de todo humorismo real estaba implícito en ese programa entonces al señor Vivas también habría que recordarle eso ¿no? no pero me parece a mí que es una comparación forzada porque traer a colación a Chaplin ¿no? y compararlo pues con una producción con risas y salsas ¿no? es demasiado violín claro pero justamente quiero ser violento para que la gente entienda que el humor no estaba pues en risas y salsas estaba en fin la parodia grotesca la caricatura gruesa la chavacanería sí pero digamos comienzan a hollar la trocha digamos del facilismo que es una de las características de la llamada posmodernidad y de la era digital y de la sociedad informática el problema de esta nueva etapa es que tenemos cuatro ismos cuatro ismos ¿no? en primer lugar tenemos el inmediatismo ¿no? en segundo lugar tenemos el fragmentarismo en tercer lugar tenemos el superficialismo ¿no? y luego tenemos el facilismo o sea estos son cuatro cuatro ismos que están en todo y que están despotenciando al ser humano porque dependen ¿no? de la multiplicación de prótesis o sea de adiciones entonces ahora tú no podrías concebir a un ser humano común y corriente sin la cantidad de prótesis que cualquier ser humano tiene comenzando pues por el celular y veinte cosas más ¿no es cierto? si tú le quitas todo eso entonces lo dejas desprotegido completamente no sabría qué hacer cada adición es una pérdida de alguna facultad o una disminución de esa facultad que ya no se va a usar ¿no? entonces claro no hay humanismo posible ahora claro pero ya eso pero tampoco ya eso es reversible o sea sencillamente el asunto es así y bueno yo recuerdo también tú lo vas a recordar que cuando se popularizó la calculadora automática ¿no? tú ibas a cualquier cambista digamos que el dólar estaba a tres soles y le decían dame diez dólares no podía ser ya mental ese es el problema ¿no es cierto? o sea si tú ves aquí que apretando esto que jalando esto ya te evitas ¿no? el esfuerzo o el pequeño esfuerzo ¿no? entonces comienza a lastrarse sí pero digamos que podrías pensar que evitarte labores menores como multiplicar o sumar eso te daría tiempo para pensar en cosas mayores pero no sucede eso es que no no usas la calculadora para no pensar en cosas y tampoco piensas en cosas mayores el problema es fundamentalmente la la frivolización de la agenda ¿no? este este antropoceno que ya se llama así esta era espantosa en donde el hombre destruye el planeta y no hace nada básico para evitarlo da una idea de que la estupidización humana y ese es un tema recurrente en ti es universal absolutamente universal y que tiene que ver muchísimo con una clase política que no está a la altura de los desafíos y que probablemente ha sido producida por las corporaciones precisamente por eso porque no está a la altura de los desafíos le debe mucho más a la British Petroleum que al futuro por ejemplo la clase política inglesa el fracaso de las COP este nuevo fracaso de la COP París que está dando mediocridades que está dando en fin generalidades consejos de perogruyo otra vez compromisos que no se cumplen etcétera seguimos dialogando con César Hildebrand yo eso he tenido en más de un artículo que con la sociedad informática y con la era digital advienen cuatro ismos que son los cuatro son peligrosísimos el inmediatismo el fragmentarismo el facilismo y el superficialismo entonces ahora hay toda una delegación de capacidades y de facultades que ya no hay que hacer porque están los aparatos y los adminículos que hacen lo que ya la gente no quiere hacer o que ya no puede hacer o que no quiere aprender a hacer etcétera ahora me parece ilusorio querer revertir esta tendencia pero visto así desde el punto de vista puramente intelectual y objetivo que se podría hacer si es que se puede hacer algo pero tú no crees que eso que estás describiendo es parte de una política global trazada premeditadamente para que precisamente la gente no se ocupe de lo importante bueno pero eso supondría que hay un genio maléfico no 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 puede haber perfectamente una concertación de intereses en la aldea global esto es muchísimo más factible que antes no antes no pero para eso necesitas una persona inteligente pero es que pero es que hay es que hay evidentemente en 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 Chicago este se han creado políticas que después este Kissinger ejecuta y si y los think tanks de de los conservadores este han sido a nivel universitario primero importantísimos y luego a nivel de implementación política decisivos en en Estados Unidos y en América Latina como consecuencia yo sí creo que hay no una conspiración diabólica pero sí una concertación muy armónica casi musical de intereses mundiales para que la gente sea lo que tú describes la gente de los pulgares móviles la gente que va a llegar a ser simplemente pulgares sus pulgares yo he visto escenas espantosas dos novios en un restaurante cada uno ejerciendo sus pulgares sobre determinadas teclas de sus respectivos y sendos teléfonos inteligentes donde lo único inteligente ahí era el teléfono evidentemente media hora cada uno en su soledad tecnológica en sí mismado en su en su nadería evidentemente y eso 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 te dice mucho pero claro la pregunta es ¿a quién me interesa tanto eso? ¿por qué se fomenta tanto eso? ¿por qué si no tienes un smartphone estás fuera de la competencia? ¿por qué te exigen tanto eso? ¿por qué te acosan tanto? hay un interés pues Marco Aurelio el asunto es que el asunto es que tú a veces piensas de modo tan abstracto tan sólidamente abstracto y tan elocuentemente abstracto que te olvidas que hay un contexto social y político hay intereses de por medio esto no es gratis este mundo que vivimos de espaldas a lo verde este mundo donde donde estamos por exterminar especies valiosísimas este mundo que va a terminar en la quinta gran extinción del planeta tierra que tiene 4.600 millones de años este no es gratis lo han inventado lo han inventado las grandes corporaciones los grandes intereses que son los que dominan todo todo nosotros que somos una minúscula sucursal aquí en Perú una mota una mota de poca relevancia también también estamos sujetos al dominio de 4 bancos 3 financieras y 5 grandes firmas que son las que controlan todo son los chicos de la Cade los que invitan a Acuña para hacerlo de los suyos no vaya a ser que salga por la libre el señor Acuña y yo si creo que hay explicaciones sociales y por lo tanto yo si tengo esperanzas de que esto pueda cambiar va a ser archidifícil por supuesto de pronto no va a ser ¿pero sobre qué base tiene estas esperanzas? bueno cuando yo escucho por ejemplo a Pablo Iglesias como lo escuché anoche en una en un debate televisivo para las elecciones españolas en canal 3 o canal 6 de de Madrid cuando escucho a un tipo como ese digo hay esperanzas porque Pablo Iglesias es un tipo que precisamente ha reunido la indignación de su generación que ha podido tener información suficiente para construir una plataforma de cambio verosímil y te lo ofrece entonces ya depende de ti si la escoges o no si escoges el continuismo la inercia la agonía o escoges el cambio pero por lo menos se abren se abren posibilidades en algunas partes del mundo que nos dicen hombre esto no es inexorable el libreto no tiene que ser uno solo hay posibilidades de desentonar de desafinar tengo tienes razón tú en decir que esto es muy difícil en algunos casos ya es irreversible lo que le hemos hecho al planeta ya es irreversible el planeta va a aumentar su temperatura en dos o tres grados eso ya es irreversible el asunto es que no llegue a seis el asunto es que no llegue a seis ahora yo recuerdo que cuando leí hace muchos años el libro de Carl Menninger ilustre psiquiatra titulado el hombre contra sí mismo eh vi la declaración perfectamente fundada de que la mitad de la destrucción que hay en el hombre y en el planeta es autodestrucción ¿no? que es un error pensar de que solamente nos destruimos los unos a los otros no también nos autodestruimos entonces toda la obra de Menninger es una explicación o un intento de explicación ¿no? acerca de esta autodestrucción entonces en el comportamiento actual del homo videns ¿no? hay también un proceso autodestructivo o sea no solamente estamos destruyendo nuestro hábitat estamos destruyendo el planeta y estamos embarcados en una serie de correrías demenciales sino también que nos vamos destruyendo y no hay ninguna especie que destruya su hábitat y que se destruya que yo sepa por lo menos ninguna especie importante entonces también es otra singularidad que nunca se tuvo en cuenta ¿no? porque se creyó que éramos lo suficientemente racional como para no estar embarcados en este ¿no? este como diría Silvia Plath en este llamativo estriptiz del acabamiento ¿no? un estriptiz interminable pero nos vamos aniquilando ¿no? sí pero si lo consideramos eso como un destino inflexible la otra alternativa es el suicidio que siempre será el gran problema bueno eso decía Camus el único problema importante de la filosofía el único problema de la filosofía es el suicidio el verdadero problema pero yo soy un lector ha sido de Emile Cioran que es también una de tus lecturas seguramente claro este rumano genial y hay una entrevista que le hicieron alguna vez y Cioran bueno desplegaba esta especie de estética del pesimismo ¿no? porque es un pesimista era un pesimista que decía las cosas con tanta belleza que imantaba ¿no? de verdad daba ganas de ir con él al agujero negro que nos proponía ¿no? y debatirnos ahí en la nada y entonces el periodista le dice señor Cioran usted es pesimista y fatalista y tremendista y apocalíptico pero usted yo lo he visto a usted alegrarse porque las radiografías de su pulmón estaban bien entonces usted también quiere vivir y Cioran decía sí es cierto porque 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 la vida no es opcional es un mandato ¿no? y yo soy como todos quiero vivir y voy al metro y eso es eso es un poco lo que nos puede pasar a los a los que creemos que hay una estética del pesimismo ¿no? no podemos perder el vínculo con la posibilidad del cambio porque si no entonces la otra alternativa es este tomarnos 40 nebutales ¿no? hacer lo que hizo algún poeta que tú me contabas al principio del programa que que hizo al final de su vida y yo no quiero no 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 para eso tiene que tener una lucidez estaba citando hace un momento a Bradbury y este recuerdo una cita muy interesante y que la digo brevemente ¿no? dice Bradbury todas las mañanas cuando me levanto piso una mina esa mina soy yo después del resto del día me dedico a recoger los pedazos bueno ese tipo de lucidez ¿no? de un proceso de autodestrucción pero con una plena percatación de que es así o sea no haya posibilidad de engaño ni nada ¿no? claro y luego esta cita otra que se pero fíjate que Bradbury escribió preciosos libros ¿verdad? no es que pisó la mina y ahí terminó hecho pedazos ¿no? troceado casi por sí mismo no escribió Fahrenheit 451 que es una de las mejores cosas que he leído en mi vida escribió cuentos marcianos escribió maravillas hombre es el fundador de todo un género ahora también yo quería citar en este contexto Jean-Paul Sartre que tiene una frase que a mí me gusta citar porque tiene miga y substancia y es muy breve dice tal vez podamos curarnos de una neurosis pero no podemos curarnos de nosotros mismos yo creo que es así bueno vamos acá a hacer una nueva interrupción y ya volveremos bien este es el último tramo de una interesante entrevista con César Hildebrand bueno no voy a pedir a nuestro ilustre invitado ya no diré pues recetas ni siquiera paliativos para esta comprobación de una realidad televisiva devastadora y animalizante sin embargo sé que César Hildebrand tampoco no es un pesimista radical o es un pesimista como dice Braith que quiere que las cosas salgan bien huyo huyo del pesimismo me cuesta huir me cuesta pero huyo porque es una tentación perversa y además poderosa pero en este caso concretamente tal como están las cosas en los medios casi es una obligación ser pesimista porque tampoco tendría que mucho sentido digamos forjarse ilusiones no desde luego desde luego el diagnóstico es malo ahora el pronóstico dependerá el pronóstico en el plazo inmediato es malo es malo con la clase política que tenemos con la abolición virtual de los partidos políticos convertidos en maquinarias electorales o en improvisaciones caudillescas de opereta ¿no? te imaginas los caudillos de ahora frente a los caudillos de antes claro entonces si el pronóstico inmediato pero yo creo que va a haber pues una reacción yo creo si tú me dices ¿y en qué te basas? de la juventud de la próxima juventud esta juventud me parece que está demasiado impregnada de todo aquello que tú dices ¿no? sí la frivolidad los los sismos que a ti te gusta enumerar pero ¿cómo vas a desimpregnar a la siguiente? ¿no? porque se supone que habrá que tomar una medida para que no se contamine bueno hay medidas pues por ejemplo la reforma electoral es importante ¿no? obligar a los partidos a que sean partidos que sean partidos programáticos que tengan requisitos digamos académicos intelectuales no solamente de bases ni de comités sino de programas que nos insertemos de un modo más inteligente en el mundo que no tengamos esta autosuficiencia imbécil de creernos un país privilegiado cuando somos un país de mediana categoría para abajo de mediana categoría para abajo o sea nuestra educación está en el suelo nuestro nivel cultural es crítico etcétera etcétera y sin embargo tú sientes que el peruano tiene una especie de optimismo irracional respecto de sí mismo y respecto del país esto esto yo sé es difícil que cambie pero tiene que cambiar tiene que cambiar mira yo tengo muchísimos años en el periodismo como tú sabes y lo que siento es un tiempo circular nunca he sentido el tiempo lineal de la teoría del progreso sí siento el tiempo circular las frustraciones de ahora son las de ayer las pérdidas de ahora las pérdidas de oportunidades son las mismas de ayer es decir hay una constante en el Perú que es justamente el despilfarro de las oportunidades y lo que sí veo es que la clase política se ha empobrecido y está en su mínima expresión está en mínimos no he visto de lo que yo sé y de lo que he leído de la historia del Perú no he visto una clase política tan paupérrima tan indigente intelectualmente hablando como la que tenemos ahora se vio en la calle última discursos penosos un demagogo profesional casi andaluz con perdón de los andaluces hablando flores y prometiendo maravillas y voluntarismos imposibles ese fue el más aplaudido ya no hablemos de Acuña ya no hablemos de Toledo ya no hablemos de la señora Keiko que paporretea todo aquello que puede limpiar su imagen respecto del papi que en realidad encarna entonces claro por ahora estamos fritos para decirlo en resumen por ahora estamos fritos pero Bernard Shaw dijo hablando de la democracia que la democracia era el sistema que permite equivocarse libremente entonces aquí el sistema permite eso entonces sencillamente los votantes no deciden su voto por el contenido del discurso ni si fue reiterativo y se dijo una serie de trivialidades eso no decide el voto sino cosas completamente ajenas acá me gusta porque es muy simpático esta señora así porque parece que es trabajador etcétera cosas que están completamente fui al margen de la ideología completamente cosas así de la vida diaria claro pero digamos cuando hay algunos paréntesis anómalos por ejemplo en el caso de la última elección cuando se presentó un candidato y dijo yo quiero cambiar esto y esto y esto y esto y esto se va a a convertir en la gran transformación y después le dijeron no de ninguna manera si no votamos por ti entonces muy bien voy a ceder en esto en esto pero queda este núcleo duro de transformaciones y esta es mi hoja de ruta innegociable bueno ¿qué pasó? lo secuestraron lo tomaron lo cooptaron lo castraron y lo convirtieron en un presidente funcional a los grandes intereses entonces ni siquiera ni siquiera es que a veces la gente vota por determinados mensajes porque aquí el crónico ganador el sempiterno ganador el eterno ganador es el orden establecido el mariscal Benavides sigue mandando acá evidentemente y y eso es lo que hay que eso es lo que hay que romper la la democracia efectivamente en muchos países es un espejismo quinquenal en donde nos hacemos la ilusión de que votamos al final de cuentas no importa por quién votes al final gana quien pone el dinero a quien le debes ¿no? pero también hay otro argumento relacionado con las características de nuestra especie y por esas características es muy difícil que la democracia triunfe no acá en cualquier parte ¿a qué me refiero? nuestra especie es jerárquica y territorial bueno toda especie jerárquica y territorial no es igualitaria la democracia es igualitaria entonces es imposible que digamos en una especie que es lo único que le es normal a nuestra especie desde el punto de vista evolutivo es mandar o someterse pero sentirse igual a los demás o decir todos vamos a ser hermanos eso puede hacerlo ¿no? pero demanda tal esfuerzo y el ser humano ha tenido tanta repugnacia siempre a esforzarse y a responsabilizarse que entonces se prefiere lo otro ¿no? entonces recuerdo ese fue el sueño del socialismo real ¿no? claro y miren que terminó claro la igualdad convertida en una ploma dictadura de unos cuantos si pues pero pero de lo otro también salimos a un callejón sin salida no mejor dicho nos quedamos ahí porque yo no veo como así mientras que haya esto que tú has indicado con solo algo nos puede salvar al final Marco Aurelio y es que la extinción va a producir no en esta generación ni en la próxima en 100 años tal nivel de terror que es posible que ocurra una suerte de transformación sometida al miedo que es probablemente la única transformación factible en nuestra especie ¿no? al final fue Robespierre el que impuso los derechos humanos el terror el terror fue el que creó los derechos humanos de los que ahora hablamos ¿no? en la Europa democrática bueno pero fue el terror fue la guillotina bueno el terror a la extinción cuando haya ciudades como Lima sometidas a un crecimiento de 5 o 6 metros del nivel del mar cuando haya islas que desaparezcan y cuando el clima haya cambiado de tal modo y cuando la acidez del mar haya extinguido la mitad del plantón que eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que prevén los científicos cuando el dióxido de carbono empieza a embrutecer aún más a la gente ese terror es posible que produzca un gran cambio en la humanidad que se deshará de esta de esta clase política absolutamente impresentable a nivel mundial y creará liderazgos de emergencia que son los únicos que nos pueden salvar al final al final esa es fíjate la esperanza verde en la que en la que uno puede sostener la existencia luchar por ello es lo que a mí me mantiene luchar por ello es lo que a mí me mantiene de otra manera abandonamos el barco y nos dedicamos nos dedicamos al periodismo ¿no? Borges decía que no hay nada más difícil que el periodismo porque el periodismo consiste en fingir que todos los días pasan cosas importantes cosas que es absurdo no pasan todos los días cosas importantes todos los días pasan estupideces Borges tenía en eso mucha conciencia de lo que podía valer o no algo de su propia producción hay una anécdota que él mismo ha referido tú sabes que su primer libro de poemas se titula Fervor de Buenos Aires Fervor de Buenos Aires claro y entonces llevó porque él trabajaba en una revista por entonces y entonces se presentó pues con doscientos ejemplares ¿no? del Fervor de Buenos Aires y el director le dijo pero ¿qué cosa quiere? que vamos a vender nosotros aquí a través de la revista no de ninguna manera dijo Borges yo he traído todo esto porque quiero que haya un pequeño concurso para regalar esto a los ganadores ¿no? pero no ni lo que estuvieron porque ya es que yo ya lo suficientemente loco para publicar esto o sea en esa época él dice no existía el fenómeno del best seller entonces una persona que hacía una edición de trescientos ejemplares se quedaba con doscientos bueno porque no sencillamente eso no era ningún éxito que chismoso era Borges entonces le dio las conversaciones con Bío y Casares que maravilla pero es una fuente de chismografía intelectual literaria y no literaria chismografía bonaerense porteña no y aparece ahí un Borges que tú recordarás aparece un Borges que no aparece en otras partes y es un Borges de del chiste grueso del chiste grueso de conventillo de conventillo exactamente dos o tres ejemplos me dieron muy simple es decir chistes buenos pero que no te les imaginas en Borges que bueno tenía una apariencia muchísimo más sofisticada contenida y refinada claro claro yo lo entrevisté una vez y no olvidaré que me cogió la mano así ciego a ciegas guiado por la Kodama y me dijo usted es el veroisa de caretas Gildebrand no y yo dije si Jorge Luis soy yo entonces me empezó a hablar de que cosa era Gildebrand y que diablo significaba y como estaba y no se que saga germánica del siglo XIV y en que se había convertido madre mía cinco minutos ahí hacía alardes hacía alardes pero era un tipo exquisito claro no y además ese tipo de ser humano sale pues una vez cada 500 años también es otra rareza ¿te das cuenta la frecuencia la frecuencia de talento del siglo pasado con respecto de este siglo? o sea ¿cómo es que hemos perdido masa crítica? bueno todavía no tenemos una perspectiva o una retrospectiva suficiente porque 15 años es poco no me refiero al siglo pasado y al siglo XXI tal como lo consideran historiadores como Eric Bosman que dice que el siglo el siglo XX termina en 1989 en realidad y que el siglo XXI empieza en el 89 entonces tenemos un poquito de más años no me refería en resumen al poco talento que veo en relación a en relación a en fin este compara lo que se produce ahora con el boom no pero entre nosotros también César compara tú a la generación del 900 no es cierto wow esa gente no ha tenido compara compara nada más que a Sánchez con Cotillo y sal corriendo ah claro sal corriendo hay que salir corriendo wow como nos hemos este empobrecido y eso es bueno que el Perú y la gente lo acepte lo tenga como conciencia lo que nos hemos empobrecido culturalmente lo poco que somos culturalmente hay hay líderes este que dicen teníanos nabíanos Dios mío ¿qué es esto? frasioclastas ¿no? frasioclastas destructores del idioma y de homicidas y de homicidas sí terrible no y además para usar una una palabra que le gustaba a Ángel Rosenblatt ¿no? el famoso lingüista maestro maestro de Marta de Marta Hildebrandt venezolano sí venezolano vericidas los vericidios están a la orden pues en el campo de la política y todos los días vemos a vericidas y se cometen vericidios y nadie dice nada y otro detalle acerca de esto con eso terminado porque realmente ya se vence el tiempo has notado creo que lo dije en algún artículo que en ninguno de los temas importantes hay el antónimo de mentir en todos hay siempre un verbo para no decir la verdad pero para decirla un amigo sugirió veracear de veraz pero otro dijo ortologar tampoco pues no ninguno entonces la pregunta es por qué en ningún idioma entonces yo me pregunto y digo bueno es que la verdad les es tan ajena que ni siquiera se les ha ocurrido pues un verbo para decirla que es algo una comprobación también muy incomodal es una excelente observación bueno muchísimas gracias a César Gibran por su valiosa colaboración en este programa se lo agradecemos muy sinceramente gracias a ti y con ustedes será hasta el programa reciente siguiente gracias a ti